La música vuelve a ser un año más una de las grandes protagonistas de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. En la inauguración el sábado 20 de junio actuará Luz Casal a los pies del acueducto tras el pregón de David Robledo, Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller 2014. El jueves 25 tocarán los Arizona Baby en San Martín y el sábado 27 si The Cars más Leiva protagonizarán el único concierto de pago de las fiestas. La música de artistas de relevancia nacional se complementa con músicos locales como el Nuevo Máster, Lujuria o los Lebreles del Voltolla, entre otras bandas segovianas. El teatro también ocupará un lugar destacado en estas fiestas como el Teatro de Calle de los Territorios Ja y la Gran Noche del Teatro en San Nicolás, la Noche de San Juan, con mucho ruido y pocas nueces, de las grotesques, la impro del Trantrán y entre lombrices de Zanguango. Otro de los grandes protagonistas vuelve a ser otro año más el deporte, con más de 50 actividades de más de 30 disciplinas deportivas diferentes. Las fiestas se clausurarán el lunes 29 de junio, Día de San Pedro, con los tradicionales fuegos artificiales desde lo alto de la piedad. San Juan y San Pedro 2015, que comprende una gran cantidad de actividades lúdicas y festivas y también un gran número de actividades deportivas, que luego nos contará la concejala de deportes. En esencia diré, por dar una pincelada a grandes rasgos, que vuelve a ser la gran protagonista de la música, con presencia de muchas formaciones musicales de muchos músicos segovianos y también con grupos de dimensión nacional, es decir, los grandes grupos, los grandes artistas con proyección nacional e internacional de nuestro país. La inauguración oficial la haremos el sábado 20 a las 22.30 horas, con la presentación, como siempre, de la alcaldesa y las damas a la ciudad, con el pregón a cargo del segoviano David Robledo Perlado, Premio Nacional de Gastronomía 2014, y con el concierto de Luz Casal, concluyendo con los fuegos artificiales. Yo creo que es el concierto más importante de cuantos vamos a celebrar en ferias, el que ofrecerá Luz Casal en abierto para disfrute de todos los segovianos y para que empecemos las fiestas juntos. Y ese cierre, como es tradicional, con unos ocho minutos, entre cinco y ocho minutos, de fuegos artificiales lanzados desde los altos del cementerio. Para concluir esa jornada, habrá también una verbena en la Plaza Mayor a partir de las doce y media de la noche con la Orquesta Picante. El domingo 21 es el día de Territorios Ja, de ese festival de humor con mucho teatro de calle que ofrecemos a los segovianos ya desde hace unos años también. A partir de las 13 horas en la Plaza Mayor y por la tarde, a partir de las 20 horas, en la zona de Fernández Ladreda Azoguejo, vamos a tener las siguientes compañías y espectáculos. Tendremos a la factoría circular con su espectáculo itinerante Rodafonio. Se trata en esencia de un concierto en movimiento. Sobre una rueda gigantesca se desplazan los músicos con sus instrumentos y van ofreciendo un concierto. También estará la compañía Trapuzarra. Esta es una veterana compañía que está especializada en provocación. Nos trae el espectáculo La Conga. También tendremos la compañía Latal con su espectáculo Increíble Voz. En este caso se trata de una caja de grandes dimensiones, de una especie de caja mágica de la que brota pues desde ópera hasta un cañón humano, magia, en fin, y todo ello con una estética que nos recuerda bastante al cine mudo. Además, participará en esta edición de Territorios Ha el clon alemán Gregor Wolny, que hace un tipo de humor gestual, teatro gestual y un humor muy sencillo, muy elemental de este que llega a todo el mundo, que llega a un público familiar fundamentalmente, pero que hace las delicias tanto de niños como de adultos. Por la tarde, como he dicho, a partir de las 20 horas, en la zona de la Ajogejo y Fernández de la Dreda, las mismas compañías. Los grandes conciertos que ya se avanzaron aquí, el de Luz Casal el día 20, voy a reseñarlo nuevamente, el del día 24 con la Musicalité, en este caso con la colaboración de Cadena 100. El día 25 será Arizona Baby, el grupo vallisoletano que triunfa en toda España, en la plaza de San Martín. El día 26 el Pescao, el es del Canto del Loco, con la colaboración, en este caso, de Europa FM. El día 27 sábado será Leiva, el único concierto de pago que se celebrará en el regimiento, es decir, de promotor privado. Todas las demás actividades de las ferias son abiertas, gratuitas, los conciertos incluidos. El día 28 domingo será el turno de M-Clan, el grupo rock veterano, que además con disco este año, la mayoría de los grupos tienen nuevo disco este año. Y el día 29 nuestro Mester, siguiendo ese mandato del Pleno Municipal, que aprobó una moción por la que nuestro grupo folclórico más representativo ha de actuar una vez al año en las programaciones festivas de la ciudad. Un año toca San Pedro y otro año toca en San Frutos. Este año nos toca en San Pedro.